La Delegación de Reinas y Guaripolas Fueron homenajeadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Gobierno Regional de la Libertad En medio de gran expectativa en el marco del 67º Festival Internacional de la Primavera Por su parte el gerente general del Gobierno Regional, Walter Ramos Fue el encargado de recibir a las internacionales soberanas Amigas, reinas, representantes de Trujillo y de otras provincias de nuestra región de libertad Amigas embajadoras de la simpatía, de la amistad, de la hermandad De los países de América Latina y de otros lugares Creo que Puerto Rico está bonito Bienvenida Amigas y de siempre Las rastroneras que siempre dan alegría Las reinas internacionales que nos visitaron en esta ocasión fueron María Eugenia Maceo de Argentina Griselda Segarra Málaga de Bolivia Angélica Sánchez Villa de Colombia María José Payas de Costa Rica María Enríquez Gutiérrez de Chile Alejandra Rosales Mora de Ecuador Emily Madison Tourney de Estados Unidos Además, Katia Sánchez Soberpec de México Vigdana Quiroz Ortega de Panamá Nicole Pleitas Pérez de Paraguay Maribel Matos Moreno de Puerto Rico Y Abigail Solari Toja de Uruguay Y las reinas y bastoneras norteamericanas También visitaron el distrito azucarero de Laredo Veamos La belleza de primavera Representada en 12 soberanas y 14 bastoneras Llegaron por primera vez en la historia Al distrito de Laredo El alcalde junto a una comitiva de leones Dieron la bienvenida a las ilustres visitantes Es un honor tener a la reina de belleza Y que nos visiten por primera vez en la historia Así es Nunca se había incluido en el programa Nunca se había incluido Y yo creo que ya era tiempo Porque Laredo, como te digo Es un distrito de mucha historia Y es uno de los distritos más extensos Y hay mucho siempre entusiasmo y participación En actividades que hace el Club de Leones Las reinas y guaripolas recorrieron diversas calles De la ciudad dulce de Laredo Arrancando sonrisas y aplausos de los vecinos Quienes se mostraron contentos con la visita de estas bellas mujeres Lo que en un principio para nosotros era un sueño Ahora se ha vuelto realidad El poder tener por primera vez la visita de las reinas y bastoneras Y haberse incluido dentro del programa oficial del 67 Festival de la Primavera La gobernación del Club de Leones está presente En esta importantísima actividad Para poder fortalecer, para poder establecer vínculos de fraternidad Y de esta manera que Laredo se promocione también a nivel turístico De esta manera se inicia la fiesta de la primavera en nuestra ciudad Actividades a las que todos los trujillanos están invitados Como todos ya sabemos El fin del Club de Leones es realizar actividades benéficas Y en esta oportunidad visitaron nuevamente el asilo de ancianos Nos llevaron alegría y ayuda a los ancianitos del Hogar San José Así es, mi corazón ahorita está latiendo mil por horas porque al fin los veo sonreír Yo siempre vengo todos los viernes, pero no es lo mismo ver a unas reinas, a las guaripolas Y los estoy viendo sonreír y parece que les está gustando y eso me gusta mucho Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy visitando aquí a todos los abuelitos? Muy feliz y contenta por poderles compartirles un poco de esta alegría que nosotros tenemos Sí, muchas veces ellos son olvidados, ellos sufren mucho Y es bonito que nosotros como delegación del Club de Leones vengamos a apoyar a los que más necesitan, que son ellos Ellos no necesitan mucho lo que es viveros porque están en un buen lugar O sea, la infraestructura es buena, lo que necesitan es algo más humanitario Hacerlos que sientan que no están solos, que están acompañados por nosotros Los invito a todos a que vean el curso primaveral y que participen en todas esas actividades Y las reinas y bastoneras norteamericanas también visitaron el hogar de la niña, recordemos El hogar de la niña se puso de fiesta con la llegada de las reinas y bastoneras de la edición 67 del Festival de la Primavera Cada una de ellas tuvo la compañía de una de las internas del lugar Quienes hicieron gala de su belleza y desfilaron sobre una pasarela Previo a este importante día, las internas del hogar de la niña eligieron a sus reinas, tanto en soberana infantil como adolescente Felices, hasta las trabajadoras nos sentimos muy felices de contar con la presencia de las reinas y las bastoneras Pero un año continuo, o sea, también han escogido a su reina, y dos todavía Hemos escogido y da la casualidad que nuestras reinas son las más bonitas No quiero desmerecer a las reinas de la primavera, pero nuestras reinas están muy hermosas Tenemos una reina infantil y una reina juvenil La actividad continuó con la presentación de las bastoneras norteamericanas Ellas deleitaron al público con todo su arte Este tipo de hechos, afirmó la directora Castillo, ayuda al desarrollo de las internas del hogar de la niña Este tipo de hechos ayudan mucho a que las niñas puedan superar tal vez los problemas que tienen Y buscar un mejor desarrollo Claro, es un momento de alegría, es un momento de preparación para ellas Y de alguna manera sentirse importante, ¿no? Todas las personas necesitamos sentirnos importantes Las actividades por el Festival Internacional de la Primavera siguen su curso Y las reinas y bastoneras llevan su alegría y arte a toda la ciudad Las empresas privadas también apuestan por este Festival Internacional de Primavera Y en esta oportunidad la empresa Linde abrió las puertas a nuestras bellas soberanas Amigos de TV Cosmos, como ustedes saben, estamos en todo el mes de la primavera Y obviamente TV Cosmos, el canal oficial, acompaña a todas las reinas y bastoneras en su recorrido impresionante Y hoy estamos en la planta Santa Rosa de mis amigos de Coca-Cola Vamos a ver un recorrido único, ¿te parece? Vamos a ver qué tal los vaos por aquí El recorrido de Santa Rosa aquí en la planta de Coca-Cola ¿Quién es la primera vez que visitamos un tipo de plantas como estas aquí en la ciudad de Rujillo? Así es, súper moderna, demasiada tecnología y es algo que me impactó bastante y de las chicas también Nos ha gustado mucho esta visita ¿Te imaginas este tipo de plantas aquí en la ciudad? ¡Wow! ¡Qué bestias! Yo no sabía que acá también había tanta tecnología Me dijeron que era una de las más importantes y más modernas de Sudamérica Y hemos venido hoy y nos damos cuenta que es verdad La verdad me gusta mucho también la de Perú, es inmensa Y bueno, la vez que fui a Panamá eran cosas mucho menos modernas como ahora, menos tecnología Ahora he visto como todo ha avanzado y ha surgido Yo no me esperaba que fuera así de grande y así de moderno Porque yo también llegué a la fábrica de Paraguay y no estaba así avanzada Entonces sí, me sorprendió la verdad Y nos informan que nuestro equipo de producción de TV Cosmos Ya tiene todo listo desde la Avenida España Donde se realizará el gran curso de primavera No se muevan porque en instantes volvemos con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!